Para hablar de este tema con nuestro querido Fernando Cocho, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí. Pues, Fernando, primero te vamos a leer la siguiente noticia. Dice, así se enfrenta Polonia al ataque cínico y brutal de Bielorrusia sobre su frontera. Hace semanas que miles de inmigrantes ocupan los bosques en la linde de Bielorrusia a escasos metros de la frontera polaca. Se trata de un flujo migratorio orquestado por el presidente de este país del este. El presidente de Bielorrusia y receptor de una serie de sanciones por parte de la Unión Europea. Con el objeto de ejercer presión sobre esta, las fuerzas al servicio del presidente de Bielorrusia empujan y fuerzan a más de 3.000 migrantes de Oriente Medio a cruzar la frontera sin autorización, invadiendo Polonia. Y todos nos preguntamos, ¿estas presiones van a crear un conflicto entre Polonia y Bielorrusia? ¿O simplemente es un toque de atención para condicionar las políticas de la Unión Europea respecto a este país? Bueno, es un toque de atención en tanto que es la misma política que otros países han utilizado con otras fronteras presionando con los inmigrantes y ni más lejos, por ejemplo, de Marruecos y España, hace no mucho tiempo. El uso de inmigrantes legales o ilegales para presionar en fronteras o para presionar a políticas internacionales es algo muy habitual. Y el señor Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, que es amigo íntimo de Putin y que desde el 89 está en un régimen totalitario y apoyado por Rusia, pues es la voz de su amo, es la voz de Putin en la sombra. Y evidentemente está defendiendo sus intereses, que son, al igual que pagáis a Turquía, pagadme a mí para que yo guarde a estos inmigrantes en un campo de refugiados adecuado. Y si no, os los dejo en la frontera. Y la frontera más cercana, evidentemente, es Polonia.